Para resolver este problema vamos a usar el concepto de polinomio derivado y el hecho de que si hay una raíz que es múltiple, con multiplicidad obviamente mayor a 1, eso es múltiple, tiene que ser raíz del polinomio, del polinomio derivado y así hasta el orden n-1, donde n es la multiplicidad. Ahora, para los que no vieron lo que es el polinomio derivado o no saben derivar, vayan a la teoría a ver cuál es la definición del polinomio derivado. A mí me dicen que esto tiene una raíz que es múltiple, a ver, vamos a suponer que esa raíz es z, y eso es lo que yo quiero averiguar. Lo que yo sé es que p de z debe ser igual a 0, y puedo plantear una ecuación que sería 4z al cubo más 8 raíz de 3, z al cuadrado más 15z, más 3 raíz de 3, igual a 0. Pero no tengo cómo resolver esto, no hay una fórmula resolvente o de más cara para una ecuación de tercer grado así completa. Hay para casos particulares, pero no en general. Así que yo voy a plantear que si es múltiple, es múltiple, entonces el polinomio derivado de x tiene que hacerse 0 en ese valor, por lo menos el de primer orden. ¿Cómo es el polinomio derivado de x? Tomo este polinomio y bajo el exponente multiplicando, ahí, junto a este coeficiente, y le resto un 1 allá arriba, más, bajo el 2 acá, me queda 8, raíz de 3 por 2, por x, a la 2 menos 1, más 15 por 1, por x a la 1 menos 1, más 0. El polinomio, cuando es una constante, eso desaparece, me queda 12x a la 2, más 16 raíz de 3, por x a la 1, más 15, por x a la 0. O sea, ya la x ahí no está. Piénsenlo así si quieren. Esto sería x a la 0, lo bajo acá multiplicando, me desaparece todo esto, y me queda 0. Por verlo de alguna manera. Y ahora voy a decir que, el polinomio, cuando está calculado en zeta, o sea, 12z cuadrado más 16, raíz de 3 por zeta, más 15, esto debe ser igual a 0. Y esto sí, es una ecuación de segundo grado. Yo voy a llamar a esto A, a todo esto B, a esto C, y planteo. Zeta 1, 2 es igual a, menos B, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A por C, todo sobre 2A. O sea, menos 12, más menos, menos B, perdón, menos 12, no, menos B. Bueno, epa, hice una cosa y escribí otra. Menos 16, raíz de 3, más menos. B al cuadrado, o sea, 16 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Menos 4 por A, por 12, por C, 15. Todo sobre 2 por 12. Me queda esto. Menos 16, raíz de 3, más menos la raíz de 16 al cuadrado. Esto me queda 3 por 16 al cuadrado, que da 768 menos 720. Bueno, si yo hago todas las cuentas con cuidado, se las dejo a ustedes, me va a quedar, menos 16 raíz de 3, más menos, 4 raíz de 3, todo sobre 24. Quiere decir que hay un valor de Z que va a ser, menos 16 más 4, o sea, menos 12 raíz de 3 sobre 24. Esto es, menos raíz de 3 sobre 2. Y otro valor, Z2, que será, con este menos, menos 16 menos 4, menos 20 sobre 24, raíz de 3. O sea, menos 5 sextos de raíz de 3. Estas dos son soluciones de esta ecuación. Pero las dos no pueden ser soluciones de esta, porque si no, si las dos fuesen soluciones de esta ecuación, o harían que este polinomio fuese 0, tendría dos raíces dobles, y esto es un polinomio de grado 3. Tiene que haber una raíz doble, y una sencilla, o una raíz tripleta. Bueno, vamos a probar si esto es una raíz doble. A ver, yo voy a calcular acá, P de la raíz, de menos, perdón, raíz de 3 sobre 2. Voy a poner, en este polinomio, el valor de Z que calculé acá. ¿Sí? Me queda. 4 por menos raíz de 3 sobre 2 al cubo, más 8 por raíz de 3, por menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, más 15 por raíz de 3 sobre 2 negativo, más 3 raíz de 3. A ver cuánto da esto. Acá me queda, negativo exponente impar, menos 4 por raíz de 3 al cubo es raíz de 3 al cuadrado, por raíz de 3, sobre 2 al cubo que es 8. Esto lo simplifico ahí, el 8 con el 4 me queda un medio. Sigo ahora con este. Negativo exponente impar, me va a quedar positivo. Y me queda 8 raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado es 3 sobre 4, que es este 2 al cuadrado. Más por menos, menos 15 raíz de 3 sobre 2, más 3 raíz de 3. ¿Dará 0 esto? Y vamos a ver. Me queda. Menos 3 sobre 2, o sea, 3 medios de raíz de 3, más este 8, lo simplifico con este son 2, 2 por 3, 6 raíz de 3, menos 15 medios de raíz de 3, más 3 raíz de 3. 6 raíz de 3, más 3 raíz de 3, son 9 raíz de 3. Menos 3 medios, menos 15 medios, menos 15 medios, son menos 18 medios de raíz de 3. Y me queda, si simplifico, 9 raíz de 3, o sea que da 0. La raíz doble es esta. Esta no puede serlo, así que ni siquiera lo voy a probar. Si quieren, si quieren lo prueban ustedes. O sea que, mi polinomio P de X va a ser un polinomio Q de X por X menos raíz de 3 sobre 2, perdón, menos menos raíz de 3 sobre 2, al cuadrado. ¿Sí? Porque ya vi que esa es raíz doble. Quizás pueda ser raíz triple, vamos a ver qué nos da acá. Podría ser el polinomio derivado de segundo orden y verificar. ¿Sí? Derivar esto es muy sencillo. Vamos a ver. Vamos a hacer directamente la cuenta y ver qué nos queda acá. ¿Sí? Yo voy a hacer esto, voy a decir, Q de X tiene que ser el resultado de dividir P de X por este. Ahora, esto al cuadrado es es un binomio al cuadrado. X al cuadrado más raíz de 3 por X más tres cuartos. Todo esto es esto. Háganlo ustedes con paciencia y le debería quedar eso. Bueno, vamos a hacer la división. A ver qué obtenemos en Q de X. Pongo. Hago la cuenta clásica 4X al cubo más 8 raíz de 3 por X cuadrado más 15X más 3 raíz de 3 dividido X cuadrado más raíz de 3 por X más 3 cuartos. Ahora, acá voy a poner 4 por X que multiplicado por esto me da igual a esto. 4X cubo. Esto por esto me da más 4 raíz de 3 por X cuadrado. Y esto multiplicado por esto me queda más 3 4 por 3 cuartos se me simplifica 4 con el cuadrado más 3X. Y ahora resto. Esto se cancela con esto. 8 menos 4 son 4 raíz de 3 por X cuadrado. 15 menos 3 son 12 X y este otro más 3 raíz de 3. ¿Qué voy a poner acá? Y más 4 raíz de 3. Esto multiplicado por esto me da justo. Esto multiplicado por esto me queda raíz de 3 por raíz de 3 raíz de 3 al cuadrado que es 3 por 4 12X. y esto por esto el cuadrado con el cuadrado se van y me queda más 3 raíz de 3. Si yo resto se cancelan todos y me da 0 y me queda que Q de X es esto. Este por esto me da acá. Bueno, a ver. P de X es Q de X 4 por X más raíz de 3 perdón, más 4 raíz de 3 por X más raíz de 3 sobre 2 por X más raíz de 3 sobre 2. Lo voy a poner así porque acá me piden ponerlo como productos de polinomios de grado 1. Si yo lo pongo así este producto esto no es grado 1 es grado 2. Y si saco el 4 factor común me va a quedar algo que no estaría ajustado a aquello. Por X más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Esto no se ajustaría a lo que me piden acá porque este no es un polinomio de grado 1 es un polinomio de grado 0. O sea que la respuesta correcta sería esta. Es un poco sutil esa diferencia pero hay que tenerla en cuenta no es lo mismo. Bueno lo que sí de acá mismo voy a sacar la otra raíz porque yo sé que una raíz es Z1 igual a menos raíz de 3 sobre 2 y es igual a Z2 la raíz doble y Z3 es lo que me anula esto en menos raíz de 3. eso es lo que me pedía el ejercicio. lo que me pedía es lo que me pedía es lo que me pedía